Hola, mi gente. Eh, eh... Me dio desayuno. Bueno, bueno. ¿Estamos bien? Buenas, mi gente. ¿Estamos bien? Bienvenidos a mi novio. Ahí está, sí. Está así. Digo, adiós. Pero bien. Está suerte. Voy a hablar sobre acciones del terror en la altura Paz. Fue muy feo la situación. En serio, fue muy feo. Sobre... Sobre... Sobre la paz. El alto de la paz. Mmm... La baranda, literalmente la baranda, se estalló a pedazos. O sea, más pedazos, pero... Se... Se estalló a donde estaban. Y... Los estudiantes de la ciudad... Algunos estallaron, algunos estallaron, otros se estallaron. Posces de esas ladrón. Se estallaron... Ya te... 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 A ve... Eh... A ver, no sé, o sea, o sea, la gente cayó, fue una muerte muy fea, y para unos chicos Tenían 8 años, los chicos tenían 8 años recién, pero recién estaba, como estaba su, 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 no sé cómo se dice Bueno, el tazo de este, no nos enviamos del tema, el tazo de este El tazo de este traje, pero aún no servieron El, la policía, le estaba buscando a, le estaba buscando a, le estaba buscando a, le estaba buscando a un, a un, a una chita, la tienen ya presa No sé, no sé, no sé, no sé, no sé este, no sé, no sé Ahí está, ahí está, ahí está mejor, jeje, y una, ahí está, ahí está, jeje No sé, no sé, te he decidido nada, todo esto. Y próximamente para mañana, o quizá para sábado, voy a hacer un video sobre las reacciones. No puedes hacer, porque puedes hacer, ya hay un presente. Sobre las reacciones de la tarde y también de la hora, ¿no? No sé, no sé, no sé, a ver. A la Fiona. Quizá pueda subir un video en el que nosotros, mi familia, vayamos a Fiona, ¿no? A la gente lo vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!